Bebé, otra noche, tú sabes que si me llamas sin pensarlo, baby, voy a caer Nosotros lo negamos ante la gente, pero para mí es difícil no pensar Pertencia mía, porque yo quiero tocarte toda Voy a agarrarte y voy a besarte a la oscura Y pa' ti rey esto, ahora contigo voy a vivir la aventura Baby, yo voy a comerte toda, nosotros siempre lo hacemos a la oscura Voy a tocarte de rico en suelo, pa' que me pienses si estás en nudo Baby, no pueden saberlo, vamos a perdernos Vamos a escaparnos de la gente, vamos a escondernos Vamos a matarnos en la zona, envolvernos, nosotros nos odiamos antes de conocernos Baby girl, me gusta cuando te pones monía Te beso el cuello y activo tu parte erótica Una noche nos metimos en mi cuarto a escondida Pa' que ella ponga en práctica esa habilidad exótica Es un secreto, bebé, que nadie puede saber Baby, que tú eres mi baby, que lo hacemos heavy en ese cuarto hotel Y baby, dile a tu ex que conmigo tienes sex Baby, that I make you my lady when I'm alone I just think I'm gonna fuck you Yo quiero ir a tocarte toda, voy a agarrarte y voy a besarte a la oscura Y pa' ti arreglar toda, ahora contigo baby, mil aventuras Yo voy a comerte todo, nosotros siempre lo hacemos a la oscura Es que solamente conmigo, fuma conmigo, sale conmigo, bebe conmigo Somos él y yo, todo escondido, más que amigos, cura somos uno Es que solamente conmigo, fuma conmigo, sale conmigo, bebe conmigo Somos él y yo, todo escondido, más que amigos, cura somos uno Que no, tú me vuelves loca, voy a agarrarte y voy a besarte a la oscura Baby, pa' ti arreglaría toda, ahora contigo baby, mil aventuras Baby, yo voy a comerte todo, nosotros siempre lo hacemos a la oscura Voy a tocarte, baby, rico a la suela, pa' que me pienses si estás en uno No hay, no hay vice, baby, yeah, dime, dime Dara Nell, yeah Dara Nell, baby, puro, puro, puro Lin, 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 Trap, PH The motherfucker, fuck a fucking penthouse, ay, 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 ay Dara Nell, baby, dara, 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 dara Nell, baby Dara Nell, baby, ya, ay, 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 Gracias por ver el video.